La fiesta del fútbol se vio empañada por el maltrato del que fueron víctimas algunos hinchas colombianos en el Estadio Monumental en Buenos Aires. Ellos aseguran que les robaron sus camisetas y que a pesar de tener sus entradas, no lo dejaron ingresar al partido de Colombia contra Argentina. Tenemos reportes en vivo desde Bogotá y Barranquilla. Comenzamos con Estefany Uribe en Barranquilla, quien está con el empresario que organizó el viaje a Buenos Aires. ¿Qué dice el empresario Estefany? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. El empresario y miles de hinchas que viajaron hasta Buenos Aires para ver a la Selección Colombia lastimosamente tuvieron varios problemas al querer ingresar al Estadio Monumental. Precisamente el empresario Ricardo Osa nos cuenta qué fue lo que sucedió. No, realmente lo que ocurrió es que yo nunca he visto un desorden tal manejado directamente la responsabilidad de la policía. ¿Las camisetas se las quitaron? Es decir, una cosa aterradora. A la señora les quitaron las camisetas para que puedan entrar los perfumes, los cinturones. Hubo policía que pedía plata porque no hay derecho a que si una persona compra una localidad como la teníamos nosotros de la tribuna de San Martín, vayan a querer decir que a esa tribuna no entramos. Y posteriormente la tribuna de visitante lógicamente se superpobló y hubo un caos total. Es decir, los únicos responsables son la policía argentina. Ok, y a continuación vamos a observar el siguiente informe de cómo fue todo este ingreso de los hinchas colombianos al Estadio Monumental. Los hinchas que viajaron desde Colombia para apoyar a la Selección en Argentina aseguran que fueron maltratados a la entrada del Estadio Monumental de Núñez. A pesar de tener sus boletas compradas legalmente a través de agencias de viajes en Colombia, a muchos le negaron la entrada al partido sin justificación alguna. Primero no nos dejaban entrar a las tribunas, nos echaron en una jaula a todos. Dos horas mucha gente entró para el segundo tiempo. No, 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 respetaron como visitantes. Nerecíamos más respeto, mejor atención. Qué trato tan indigno que nos hicieron. Las mujeres colombianas también afirmaron que fueron golpeadas por las autoridades argentinas. A las mujeres hacia un costado las golpearon, habían tanquetas de agua y ni siquiera pidieron las boletas. O sea, las tenemos, pues las boletas intactas, sí, mira. Ni siquiera nos las pidieron. Nos dieron un trato de segunda entrada al estadio. Hasta los medios argentinos registraron el impasse en el escenario deportivo y lo calificaron de vergonzoso. La mala organización que hubo anoche, que estas cuestiones no deberían repetirse y que realmente en algún punto generan cierta vergüenza. Un papelón, claro, y vergonzoso. Podría haber sido muchísimo peor, por supuesto. Los colombianos que lograron entrar al estadio fueron obligados a despojarse de sus camisetas, gorras y bufandas, que no recuperaron porque al parecer las quemaron. Continuamos con el empresario Ricardo Osa, quien estuvo en Buenos Aires y también tuvo todos estos inconvenientes para ingresar. Señor Ricardo, ¿ustedes van a emprender algunas acciones jurídicas en contra de los organizadores del partido o van a tomar alguna medida? No, realmente no, no vale la pena, porque eso no conduce a nada. Pero lo que sí queremos sentar es una más sinérgica protesta ante la AFA, que fue quien organizó el evento, porque esto es la primera vez que yo lo veo que pase en un estadio del mundo. Esto no puede ocurrir. Ellos además están denunciando que las camisetas fueron puestas en una bolsa, que no fueron devueltas y al parecer también hubo agresión por parte de la policía. Información desde la capital del Atlántico, Estefania Uribe, Noticias Caracol.